bueno mi gente un saludo para todos nos encontramos hoy por acá en labores con nuestras abejitas estamos en el municipio de dos quebradas en la zona rural de dos quebradas esto es la vereda santa ana estamos hoy en labores de cosecha mis amigos la primer cosecha el año 2024 muy agradecidos primero que todo con dios y luego con las abejitas porque hemos tenido unas muy muy buenas alzas mieleras ya hemos cosechado una dos tres cuatro colmenas ya vamos a cochar la quinta mis amigos y aquí me encuentro con el ingeniero freddy ingeniero suárez estamos aquí revisando la colmena número la número 5 la número 5 como se pueden dar cuenta amigos está con dos salsitas mieleras dos salsitas mieleras cámara de pie dos salsitas mieleras esperemos que las dos estén con acopio por ahora ha sido todo muy bueno estamos en un pico floral grande estamos en estos momentos con mucha floración de nogal también está empezando una floración de café las temperaturas las temperaturas a un poco altas en todo el país y pues acá nuestra región también y esto pues ha favorecido en gran en gran medida las abejas esperamos que también llueva un poco porque pues tampoco es tan beneficioso y también favorece mucho a la floración del café pero queríamos compartirles esto mis amigos allí tenemos el tornillo con la centrífuga y el balde para desopercular así que entre pronto tenemos miel y está disponible de la zona cafetera ¡Chauz! 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 CHauz 1 Caut grew BUT ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!